Llegué borracho de amor Como todas las noches No querrás besarme, llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Quisiera ser un error de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un hebio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi amor, tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un hebio de amor Ser un hebio de amor Tú eres mi de amor Tú eres mi vida, tú eres mi есть Gracias.